Muchas gracias y muy buenas tardes para todos ustedes. Sin duda, este mecanismo y el antecedente inmediato de la legislatura sexagésima, nos da pauta para lo que se puede y no se puede respecto a estas preguntas parlamentarias. Y para que no quedara en un llamado a misa y que el señor Felipe Calderón, titular del Poder Ejecutivo Federal, sea omiso en las mismas, de manera muy respetuosa lo que nosotros proponemos como diputados del PRD es que no solamente se publiquen todas las preguntas que esta legislatura tenga a bien aprobar, sino lo más importante, que las respuestas de Felipe Calderón también sean publicadas en los términos reglamentarios, es decir, en nuestra Gaceta Parlamentaria. Y finalmente, que a las mismas, a estas preguntas y a sus respectivas respuestas, se le dé un seguimiento respectivo para que se perciba o tengamos el pulso del cumplimiento de las mismas. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, diputado.